O ya es de este ladito Hola Palter Store Hola Mica Curly Díganme si me escuchan bien Hola Mariposa Empecé antes de las 2 Porque estaba probando Con un sistema nuevo Para hacer el live Entonces lo que si no quería era Por nada de esta live Empezar después de las 2 Cuentenme como esta todo No, 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 todo, 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 todo No me digan nada, no me digan nada Pero díganme, sí, 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 díganmelo todo Gracias Rafaela, gracias, gracias a todos Mira, déjame hacer una cosa Déjame poner el celular Ay, 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 como suena todo aquí Déjame ponerlo en silencio Porque yo conozco No pestañe Marul's calling Así mismo es Gracias Rafaela, gracias Déjame poner esto En silencio Porque I know the people The people is Andogation Ok, vamos a ponerlo entonces Aquí en los sering Sering, sering Aquí mismo, aquí mismo En volumen Aquí está Vibra Ya está Ya está Pero déjame asegurarme Ay, no, no, no Abajo, abajo Ya, ya Para que no suene El teléfono No va a quedar más remedio Pero bueno Marul Marul No pestañen Claro que no No vayan a pestañear Por favor Por favor Por nada de la vida No pestañen O si no Pierden Yo les dije ayer En el live De que hoy Today Today Los iba a maquillar Pero voy a esperar A que haya más personas Porque si no Voy a tener que hacer Varios maquillajes Y no va No va Tampoco así Ok Hola Rio Hola Rio Hola Sí, sí, sí 3-9-29-29-29 Esa es la clave Jueguen ese número Que creo que van a ser Millonarios La, 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 la Sí Me encanta Gracias a todos los que están llegando Muchas gracias De verdad que sí Me hace mucha ilusión Que vengan todos 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 Porque les voy a hacer Un maquillaje Especial No, 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 no Toc, 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 toc De verdad, Maruls De verdad que sí Gracias, mi vida Gracias por verme en YouTube Y bueno, aquí en TikTok también En YouTube ya casi llegamos a los 200 mil Falta poquito, 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 casi nada Rarul, gracias mi vida, estoy bien ¿Y tú cómo estás? Aquí en otro directo Hice uno ayer Y bueno, lo dije, lo prometido es deuda Que iba a estar aquí hoy A las 2 de la tarde Y aquí estoy Gracias Maruls, gracias Muchas gracias mi niña Qué linda, qué linda, qué preciosa Maruls Aquí en España ya son las 8 de la noche Y yo con examen de tecnología pues ya estudiaste Tienes que salir bien Sí Hay que estudiar para pasar los malos ratos de una sola vez Yo pienso así, la verdad Cuando yo llegué a este país, a los Estados Unidos A los 5 años pude hacer el examen de la ciudadanía Y yo estudié para ese examen Como si fuera a ser un board de medicina Que la gente me decía Había alguna gente que me decía Pero no estudié tanto Que eso no hay nada ¿Qué? Mira, lo mismo te tocaba un americano Que una americana Que te hablaba todo en inglés Que yo no sabía bien Ni todavía sé perfecto tampoco Pero bueno Y te hacía preguntas De la historia de los Estados Unidos Cómo lo iba a estudiar Entonces si no te aprobaban De la primera vez Tenías dos oportunidades más Yo dije De la primera me tienen que aprobar Y me meché Como se dice en COA Tremenda mechá que me di Y aprobé Y sextone Gracias Gracias Ojalá que haya salido bien Maruls Ojalá mi vida Y me tocó En ese examen De la ciudadanía Una mujer Una señora Insoportable Me miraba Como si yo fuera inferior Me miraba Con una mala actitud Que yo estaba Tan nerviosa Tan nerviosa Pero le respondí Todo 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 Así mismo ¿Y por qué? Por todo lo que estudié Y me tuvo que aprobar Y me dieron la ciudadanía ¿Cómo que no? Yo no podía pasar Ese mal rato De nuevo De una sola vez Ya Yo pienso así Y también me sucedió Aquí Cuando fui a hacer El examen Para manejar El examen teórico De manejar Lo mismo Había gente Ay pero no estudié Tanto Que no sé qué Yo dije Oye Una sola vez Y salgo Con el aprobado Y así fue Pero estudié Muchísimo estudié Claro que sí Ya Si uno se va a meter En eso Tiene que hacerlo Y ustedes también Con la escuela Ya Si están en eso A estudiar Olvídense del tango Olvídense del tango Y canten bolero ¿Cómo que tienes Los ojitos Irritados De tanto estudiar De fijar la vista Para eso Son estas goticas ¿Quieres que te he hecho Un poquito? Tú me dices Si yo te he hecho A ver A ver A ver Te voy a echar Unas goticas ¿Para qué? Ave Fénix Ave Fénix Que linda Mister Black Se están uniendo Se están uniendo A ver A ver Te voy a echar Las goticas Sí Esos ojitos Sí Límpiatelos Con cuidado Por aquí Tienes las goticas Que te caen Por la mejilla Exactamente Roro Porque el que pesta Porque el que pesta Pesta Pierde No Pestañees Porque te voy a echar Estas gotas Y recuerda Que el que pestañea Pierde Pestañe Pestañe Y te dije que no pestañees Porque el que pestañea Pierde De nuevo A ver Pestañe Y te dije que no pestañees Porque el que pesta pierde ¿Oíste? No puedes pestañear No puedes pestañear Más RG Hola 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 Mr. Black No Pestañees Porque el que pestañea Pierde Pestañaste Mr. Black Mr. Black Mr. Black Pestañaste No puedes pestañear Te lo dije Te lo advertí Porque si pestañeas Pierdes Un nuevo intento Mr. Black Pestañeaste De nuevo Y te dije que no pestañees Porque el que pesta Pierde Yeah Roro Al final Yo hablaba mejor el inglés Cuando llegué a este país Que ahora Porque yo estudié tanto Cuando ya sabía que iba a venir Estuve hasta con un profesor En su casa Que me enseñaban Pobrecito Alfredo Que en paz descanse Buenísimo Buenísimo Buen profesor Y ¿Qué te iba a decir? Ya aprendí cantidad con él Sola también Además que en la universidad También daban inglés Pero bueno Menos Y después aquí en Miami Todo es español Entonces Lo que sé Es lo que me queda De lo que aprendí Pero como no lo practico Pues Nada Ahí estoy Hola Ronaldo Hola 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 A mí me encanta El sonido del gotero Me encanta Díganme Díganme si ustedes son Seguidores de TikTok O de YouTube No lo sé No sé si vienen Porque vienen de YouTube De mi canal O de aquí de TikTok Gracias 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 Foxy 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 Tomaros de TikTok Gracias Andrés Por seguirme Gracias mi vida Muchas gracias Emily 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 Y ahora yo Yo ahora de TikTok El video de nervios craneales Tenemos que hacer aquí Unos nervios craneales También Me encanta Sí Ese video está Me gusta Gracias mi vida Robro Ustedes se merecen Todo 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 Porque gracias A ustedes Estoy aquí Si no Para qué Nada 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 Mira como este vestido Se ha lavido el elástico De aquí arriba Y ahorita se baja No sé hasta la cintura ¿Cómo es eso? Hola André 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 Ay sí Mira que Oye Yo he hecho tantos videos Que a veces los veo Videos viejos Que me salen así De pronto Y digo ¿Pero cómo es que yo dije esto? ¿Cómo es que? Es así Es así Gracias Robert 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 Ay sí Sí Suscríbete Maru Suscríbete Gracias Yo sé Yo sé José 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 Hola 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 Bella 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 Aquí en Miami Como suena todo En esta mesa Porque me muro Este cristal Y suena muchísimo Hola Paralelepipido Paralelepipido Ay me encanta esa palabra Paralelepipido 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 Hola 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 Aquí saque este abanico Porque hace tremendo calor Y está puesto el aire acondicionado Pero aquí en este cuartico Hay que encender el ventilador de techo Pero si lo enciendo Es mucho ruido para ustedes Entonces lo dejo apagado Y estoy Con mucho calor Ay gracias Gracias Mi amor Por esos corazones tan lindos Gracias 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 Me encanta Me encanta ese rosado Qué lindo Gracias cariño Ay qué amable Gracias Muchas gracias Y no sale tu nombre ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo sé Yo estuve eso Más o menos lo estuve En el serie De aquí De este De este Sistema Nuevo Para hacer los live Para que me saliera Quien me había matado Alguna cosa Que este corazón Ahora no veo Sé de Headpuff Pero no veo ¿Por qué? ¿Por qué? No debe ser Gracias Márvules Gracias por suscribirte A YouTube Gracias mi vida Ay qué lindo Bueno mi color favorito Es el rojo Me encanta el rojo Y el amarillo También me gusta Pero el rosado Ay últimamente Me gusta cantidad Y al gente Que dice Ay pero qué cheo Que te guste el rosado Pero que me gusta Que le voy a hacer Me encanta Me parece un color Tan fresquito Y a la vez Tan alegre Así Me gusta Me gusta mucho Este abanico Tiene años Sí Era de mi mamá Qué lindo Me encanta Yo lo guardo Yo lo guardo en su cajita Para que no se estropee Y como hecha fresco Lo sienten A ver ustedes Qué rico Ustedes tienen calor Ahí donde están O frío Verdad Verdad Río Va a llover Qué falta Seca que llueva Qué bueno Hola Manu 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 Hola 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 Mi amor Hola 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 Lili Estás en el colegio Mira a ver Mira a ver En el colegio Ahí no vaya a ser Que tengas algún problema Por estar en el celular Eso no se hace Ten mucho cuidado Con eso Pues saludo A las juguetonas Por favor Claro que sí Saludos Saludos A ellas Y a todos Y a todos Los que están aquí Y los que van a llegar Y los que están por venir Y los que no han podido Y a todos Muchos besos Y besitos Por aquí tengo La moquita De los besitos A ver La moquita De los besitos A ver Ay gracias A la que me mandó Los corazones Eso me encanta No creo que no me perigo Los corazones Constantemente Pero me gusta En cantidad Aquí hace 28 grados Oh Oh sí ¿Quién empezó A seguirme? Una coronita Pero no decía El nombre Una coronita Y me empezó A seguir Gracias A los que me siguen Muchas gracias Ahora la vi La coronita Pues Mi papá Cuando vivíamos En Cuba Siempre decía Ese dicho No pestañees Porque el que pestañea Pierde Y el que pesta Pierde Ñea Y un día Yo dije Ay Lo voy a decir Voy a decirlo Como una de las locuras Esas que uno dice En mi canal De TikTok En un video corto Lo dije Y a todos les encantó Pero era un dicho Que yo no sé De quién era Pero él lo decía No pestañees Porque el que pesta El que pesta Pierde Y el que pesta Pierde Ñea Entonces yo le agregué Ñea Todo eso Ay gracias Qué linda Antonia Ay qué linda Qué linda Qué linda Gracias por seguirme Muchas gracias Te lo agradezco Un montón Un montón Gracias Qué linda Strube Oh Bua tarde Bua tarde Qué bonito Bua tarde Será buenas tardes En portugués Me encanta el portugués Qué lindo Calor Maros Calor Sí Bjorn 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 Compartió el live Sí Compartan Compartan este live Para que vengan Más personitas Bellas Compartan Mucho 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 Che 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 Qué lindo Ahora estoy Maros Mirando una serie Que está violenta Se llama Vikingos Oh My God Son seis Seasons O seis Temporadas Estoy mirando La primera Y creo que voy Por el capítulo Nueve Imagínate Me falta Por terminar Pero está demasiado Violenta Y a la vez me gusta Porque tiene de todo Un poco Pero está fuerte Besitos 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 Qué lindo Ay me encanta Qué bello Pues Estas copas Casi no se usan Entonces dije Voy a comer una Porque se ve tan bonita Verdad Díganme Les gusta Tiene como labrada Así la parte dorada Me encanta Y bueno Agua Saludable Y cuesta menos Me encanta Me encanta No 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 Pues Sí Pues Sí Este conejito Este conejito Para 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 Dím 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 Aquí Están No 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 Es que La cámara Está al Revés Para Mí Dím 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 Y he visto Series Españolas Que me encantan También Hay una Que se llama Vivir Sin Permiso Que trabaja Un señor Mayor Que se llama José Coronado Esa serie Es que Casi todas las series Que he visto Me gustan Me encantan Sí Y entonces Oh verdad Maruls Mira eso Dice Mariana Me pregunta Que si creo En Dios Yo creo Que hay algo No se llama Dios O se llama Dios Se llama Universo Se llama Energía Naturaleza Creo Claro que sí Que hay algo Mayor Hay una fuerza Que no se envuelve Pero no sé No sé cómo se llama Entonces Creo en eso Creo que Cualquier cosa Es posible Así que a la vez Creo en todo Qué complicado Pero es así Sí Sí Gracias Por compartir El like Gracias 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 Díganme si quieren Que le eche Al micro Que le eche Espuma de afeitar Para que suene Es riquísimo Yo creo que sí Gracias Pini Que Pini Que Pini Que Pini Que Pini Pion 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 Sí Sí Vamos entonces A hacerlo Como debe ser Con esto Jessica Sí mi amor Vivo en los Estados Unidos En Miami Ay mi vida Mi vida Mi perrito Murió En el Dos En el A ver En el dos mil veintidós En marzo Ya tenía catorce años Pobrecito Cómo se extraña Pero ya Ya murió Sí Más bueno Lindo Cariñoso Pero ya No quiero más No quiero más Perrito Porque es que Se sufre tanto Cuando se enferman Ay como Suena todo aquí Voy a apagar el micrófono Para que ustedes no sufran Con esto Porque es demasiado Momentico Gracias mi vida Gracias Espérate Voy a apagar un momentico Gracias No quiero más No quiero más No quiero más Ahora sí, ahora sí, porque eso suena a cantidad Irene, algún día harás Segunda parte del video de oficinista chismosa Ay, cómo suena esto Claro que sí, yo puedo hacer tantos videos Me encanta este sonido Y cuando quiten TikTok, solo subirás en YouTube Claro, siempre va a haber alguna plataforma Y a mí esto me encanta, así que no se van a pilar Tengo que ir tan fácil Es verdad, Roro, yo pienso eso Pero es que una mascota es una madre tan grande Es mucho amor y todo, pero Si uno se va de vacaciones, ¿a quién se la deja? Hay lugares que la cuidan, pero no tengo confianza de eso Entonces, no sé, además Si se enferman, que nos pasó una vez Costó un ojo de la cara Y que van a hacer, no lo van a pagar Claro que sí, porque es como una familia Entonces, ya no se puede Ya nosotros estamos retirados El dinero es poco Entonces, no podemos Ojalá, porque a mí me encanta A mí me encanta Pero, pero, no Mira, a ver que tengo aquí Todo lo que tengo que tener No sé, aquí Esto no Esto tampoco ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo habré dejado Aquí tengo Ay, no, espérate Ah, no, mira Aquí tengo Que se me había caído Perfecto Y que falta me hace Fabi pintármelas Tengo hasta unas uñas ahí Por ponerme Y por pegármelas Pero No lo he hecho A mí se me va el tiempo Y tantas cosas Que no me da cuenta Así, Fabi Gracias, mi amor Gracias A la otra carita bella Ay, qué linda Maros Lulu No, no, no Vaya Sí, uno Ay, uno de mis hijos Tiene un Jeman Jeper Que era el que nosotros teníamos Que era un pastor alemán Y, oye Me encanta Me encanta Cada vez que lo veo Voy, voy Ahora tú no sabes Sí ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Oh, oh my God Pica pata Pica pata Gracias Gracias Déjame Con esta brocha Yo también a ti Claro que sí Yo te amo Yo los amo tanto A todos ustedes Me hacen muy, muy feliz Claro que sí Ahora nadie puede pestañear Porque el que pestañea Pierde Cuidado Que les voy a echar Estas Pueden a afeitar Las pestañas Ahora Así que cierren los ojos Para que no les ardan después Oh, mira Este por aquí No es por aquí No pestañeis Es porque el que pestañea Pierde Fuaca, fuaca, fuaca Fuaca, fuaca, fuaca Fuaca, fuaca, fuaca Pim, 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 pim Fuaca, 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 fuaca Pim, pim, pim Pestañeas de churrimorre Te dije que no pestañeis Porque el que pestañea Pierde Veremos De nuevo No puedo creer No puedo creer Que sigas pestañeando Y ahora Procura Que no se caiga Ahora La cara, la cara, la cara 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 Pestañeaste churrimorre Y te dije que no pestañeis Porque el que pesta pierde Yeah Ah, está bien, Maros Está bien Claro que sí Claro que sí Sí, estoy escuchándome Mira por aquí Me escucho mejor Porque si no me lo pongo No sé cómo estoy hablando Si muy alto Si muy vaguito Si se escucha demasiado fuerte Entonces por aquí Me doy cuenta De no hacerlo No Tengo que hacerlo suavemente ¿Me entienden? ¿O no me entienden? ¿Me entienden? ¿Cómo? Ah, bueno, ok ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Me comprende ¿Me comprende? ¿Me comprende? ¿Me comprende? Estas adoptado Estas adoptado ya Yo tengo tres hijos Uno más No importa Todo está bien Los hijos nunca están de más Me encanta Mis hijos son para mí una bendición Me encanta, me encanta Los adoro Gracias, Fabi, mi vida Gracias, Fabi Nunca pestañes Cuidado Ay, pestañaste, ¿por qué? ¿Por qué? Es decir, que no pestañaras Cuidado con eso Erika, Erika, gracias Gracias, gracias a todo lo que están aquí Gracias, cariños míos Gracias, gracias, gracias Todavía eterna No he hecho el maquillaje Cuando termine aquí lo voy a hacer con lo que están Y los que no estén Y los que no estén Amsoy con excuse me Se lo van a perder Y van a quedar feos todo el día Ustedes no Ustedes se van a quedar precioso Precioso, precioso Nunca van a perder ¿Cómo se puma la cosa esta? Y mira cómo se está cayendo Oh, OMG Oh, my God A ustedes no les gusta ese sonido A mí me encanta Vaya todo esto, sí No tanto Cuidado Hay que hacerlo muy suave Eterna, eterna, eterna No te lo has perdido Porque todavía no he hecho el maquillaje Cuando termine aquí, cariño Lo voy a hacer Lo voy a hacer Y si sigues aquí Vas a disfrutarlo Vas a estar precioso Preciosa No sé lo que eres Lo que seas Nunca tú ya vas a estar mejor No te bañes en el malecón Porque en el agua hay un tiburón No te bañes en el malecón ¿Por qué? Porque en el agua hay un tiburón La gente dice que el tiburón Fuera del agua no causa herida Sin embargo en el malecón Por atrevido pierdes la vida Caramba, no te bañes en el malecón Porque en el agua hay un tiburón Caramba, no te bañes en el malecón Porque en el agua hay un tiburón Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo Preciosísimo, preciosísimo Preciosísimo, preciosísimo Todavía no he hecho el maquillaje Todavía Llegaste a tiempo Preciosísimo, preciosísimo A์์์ allerdings a tiempo Tal vez lo muerto Solo al Espíritu 新up zoologógrafo bald센 seas En el agua hay un tiburón Bueno, tengo un tiburón No, tengo que tenerlo Me Tampoco Azteca Tampoco Tampoco Tengo que buscarlo, no sé dónde está Pero tengo este Que tiene unos corazoncitos Me gusta que suenen Babies, me encanta Sí, me encanta Déjame quitar esto Espera Ya, ya, ya Oye, porque eso suena muchísimo Súper alto, altísimo Bueno, entonces Quiero Esto aquí Esto para allá Ay, ay, ay Qué bonito Pero qué bonito Esas son las cosas Que se editan Cuando uno hace videos Y corta, y corta, y corta Pero aquí estamos en vivo No puedo cortar Se cayó y punto A ver, qué pasa ¿Qué me estás diciendo? A ver ¿Qué? Ahora me estás metiendo guapería ¿Qué? Dime, dime, dime ¿Qué no te gustó? A mí tampoco Pero que lo voy a hacer Nada Ok, bien Rata muerta Rata muerta Hola, mi vida ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Amo, amo Nunca he querido tanto Una rata muerta Como esta Me encanta Así mismo, así mismo Déjame quitar esto de aquí Ahora también se va a caer Empieza a sonar Esto es un desastre Total Entonces Dígame Empezamos con el maquillaje El que esté bien Y el que no también El que no esté También Que se ponga Que lo voy a maquillar Aunque no esté Bien ¿Se lavaron la cara? Díganme si tiene la cara lavada Hola, Isa Hola, Yurri Murri 5 Sí, mi vida Soy cubana De pura cepa Cubana Cubana Descendiente de españoles Y de navarra También De España Hola, hola, hola Pues sí Recuerden suscribirse Aquí a TikTok Si no lo están A mi canal de YouTube Todo lo mío Todo, todo, todo Se llama Y-R-A-S-M-R Ok Se suscriben Le dan like Así en la pantalla No, 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 no No, no, no Ay, sí Porque me encanta ver Que los like Claro, si les gusta Si les gusta Por favor Yo sí que no obligo a nadie Pero si no les gusta También lo hacen Sin obligarlos Pero lo hacen Bien Empezamos Díganme si lavaron la cara No Me lo imaginaba Pues aquí tengo ¿Qué creen que es esto? Esto es una lija de carpintero ¿Para qué? Para aquellos que no se han lavado la cara Y se han atrevido a venir aquí Con la cara Es ya un desastre Así que pongan la cara Que voy para Limpiárselas como es debido Empezamos Te ardió Lo siento Te hubieras lavado la cara En la casa Empezamos ¿Cómo? ¿Que no quieres que te toque tu carita? ¿Cómo no te voy a tocar tu carita? Si te voy a hacer un maquillaje Tengo que tocarte tu carita A ver la parte de la ¿Cómo? ¿Que no quieres que te toque la frente? Pero tengo que tocarte la frente Y tu carita también Porque tengo que hacerte el maquillaje Téngame tocarte tu carita ¿Cómo? Pues te voy a tocar la carita Porque si no no está con maquillaje Yo voy a hacerte el maquillaje Dale Quijada Vamos Bien, ahora sí Tienes la cara roja Te lo mereces Por no lavarte la cara Como es debido Ya se perdió un momento la conexión Ya volvió Sí, exactamente Eso es un maquillaje Como bien dice Eternal Sunshine Un maquillaje bien ñea Exactamente Gracias a todos Todos son hijos de su My God Gracias mi vida Que original Me encantó Les voy a echar esta crema Para que no se quejen Para que después no digan Que yo los maltrato Con la liga Ni nada de eso Porque son capaces A ver Pongan la cara Bien Perfecto A que huele esto No sé La verdad Esta crema Está de madre Pero está bien Todo está bien Seguimos Todos son hijos Gracias Todos son hijos Qué lindo Qué lindo Qué lindo Qué lindo Después de la crema Voy a echarte Un primer 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 En tu carita Qué Que no quieres Que te toque tu carita Mira muchacho Claro que te voy a tocar Tu carita Con el primer Con el primer Mira para acá Voy Ahí está No suenas de cristal Voy a tener que poner Una madera Para que no suene No lo sé Voy para allá Primer contigo Voy para allá Como Que te raspa todavía Que te arde un poco la cara Lo voy a solucionar Ahora mismo Viste Que me dicen ahora Te arde más Es normal Es normal No importa Gracias Jesús Calcedo Muchas gracias Jojo fan Yo también Mi vida Yo también Annie Michelle Compartió el live Eso es De eso se trata De compartir el live Que no sean egoístas Que no sean egoístas Que los demás Estén lindos Con mi maquillaje Que no los va a hacer Ustedes más feos No Cada uno Brilla Por sí solo Con maquillaje O sin maquillaje Bien Listen to me Un corrector Ahora Porque te veo Con un poco De ojeras Un granito Por aquí Una espinilla Por allá Un enrogecido Estás comiendo Mantequilla Estás comiendo Mantequilla Lo sé No No te he visto Por la ventana De la cocina Pero lo sé Por tu cutis Como lo tienes A ver Twiki 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 Ese corrector ahora Verás La esponjita, recuerden Estas son técnicas de las maquillistas Profesionales como yo Estas esponjas Hay que humedecerlas Con un poquitín, un poquitín de líquido Y que mejor líquido que Este es el mejor Voy para allá Ahora sí Mira para eso como estás quedando Mejor que nunca Me encanta Los tres monos de Ramón Perfecto Ahora Vamos a ver Oh sí, sí, sí ¿Cómo? ¿Y esas cejas? ¿Por qué las tienes así? No, no No puedo soportar Ver unas cejas con tantos pelos Fueras de base Fuera de base Sophie, gracias mi amor Gracias Gracias Lil MF Gracias Annie Tania Tania, ¿cómo que te pica la cara? Déjame ver, mira Espera, ahora no te va a picar Mira A ver mi amor Dime ahora Si ya está mejor No te quejes Que nunca te han maquillado así Pero mira Tienen unos pelos en las cejas Que no me gustan Se los voy a arreglar Sí, esto es una máquina De afeitar No, no, no Son los pelitos Que están fuera de base Mira, van a ver, van a ver Voy a ver, a ver Aquí, mira Ay, se me fue Se me fue Le quité la mitad de la ceja No importa, no importa Déjame emparegar Bueno, y ahora no tienes ceja Voy a tener que emparegar la otra No, no Todo está bien No te preocupes Todo está perfecto ¿Cómo suena esta silla? Voy para la otra No, no, vamos para acá Ya, perfecto Ahora sí Ahora sí que Ahora sí que no tienes cejas No tienes cejas, mi amor Pero no te preocupes No, no, no Todo está bien Todo está bien Mira Te voy a explicar Tengo aquí Mira Esta Esta pluma O bolígrafo Lo ves Pinta súper bien Y yo Voy a arreglar Dos cejas Como nunca en la vida Las has tenido Te las voy a pintar Bien pintadas Bien pintadas A ver Échate para acá Échate para acá Voy pelito A pelito A ver Qué mal Qué bien Te quedó Te quedó precioso Precioso Como nunca A ver aquí A ver aquí Perfecto Tus cejas Están divinas Ay Dios mío Qué he hecho No importa Están lindas Lindas No No tengo espejo No No tengo espejo Vives cerca O lejos Lejos Qué bueno que vive lejos Porque así Y si me viene a reclamar Ya no estoy aquí Perfecto Entonces no te preocupes Cuando llegues a la casa Vas a ver Qué sorpresa tan linda Cuando te mires al espejo Se va a espantar Qué lindo Qué lindo Bien entonces Ahora Vamos a ver Qué más tenemos Aquí 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 Ay déjame yo Écharme un poquitín De este brillo ¿Cómo suena este brillo? Ah Déjame écharme un poquito Me encanta No para ti no Para ti no hay brillo No Todavía No hemos terminado Espera Please Espera Ah Aquí tengo Cuidado con los oídos Se los dije Se los dije Tápense los oídos Esto es un estuche De maquillaje Ay miren Aquí es donde tengo Miren Aquí tengo el blush El blush El blush Oh oh Colorete Me encanta Si vas a ver Vas a ver Vas a ver Mira 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 Te lo dije Este es el colorete 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 Baila Y vete Así se llama Este colorete Baila Pon la boca así Muy bien A ver la otra Perfecto Perfecto Ay si 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 Tienes ahora la cara roga Porque la tenías con su blanca Palidez Muy pálida Mi vida Si el colorete El colorete El colorete El colorete Y entonces ahora Vamos a ver Ahora 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 A ver Te voy a revisar un poquito De esas pestañas Tienes pestañas Algunas Algunas Por ahí te quedan Vamos a ver Mira que si no Te las saco todas Como No No puedes pestañear Ahora Con las pestañas Que te quedan No puedes pestañear A ver Acerca de No pestañees Porque si pestañeas Pierdes Viste que bien Ahora si Ahora si Que todas las pestañas Se han quedado pegadas Aquí La culpa no es mía Es tuya Ok No yo estoy haciendo Mi trabajo I'm sorry Con excuse me Ok Ves que la culpa La tienes tú Voy para la otra Voy 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 A ver donde está La cámara Aquí No pestañees Porque si pestañeas Pierdes Y estás pestañeando Churrimurri Voy para allá Que horror Que horror Todas las pestañas Se le caen Pestañeaste Churrimurri Te dije que no pestañees Porque el que pesta Pierde Y seguimos Bien esto Ahora Ahora te voy a echar La máscara De pestañas Pero que no es Más cara Que las demás Es más barata Pero se le dice así Más cara Lo siento A ver Esta A ver esta Siempre la abro Al revés Que mal me cae A ver ahora No pestañees Porque si pestañeas Pierdes Y eso no te va a perdonar No te va a perdonar Así que mira Con las pestañas Ahí No pestañees No pestañees Pestañeaste Churrimurri Te dije que no pestañees Porque si pestañeas Pierdes Voy para las otras pestañas Por favor No pestañees Hazme caso No seas así No No seas tan pesado Tan pesada Vamos a ver No 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 Quise ¿Quién me está siguiendo? Igual 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 Ponte ahí Que te voy a seguir Con las pestañas Pestañeaste Churrimurri Te dije que no pestañees Porque el que pesta Pierde Yeah Por favor Te lo dije Te lo dije Bien ¿Qué más? Oh Oh Ahora viene El lipstick Lipstick Oh Más conocido por Pinta labios Pinta 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 de los labios María Pinta de Pinta de los labios María Pinta Pinta de Nanananananana Así mismo Es María Pinta de los labios Me encanta Este lipstick Porque es Tiene un color Precioso Divino Espectaculación Por la boca Sí A ver No Por la boca Sí Te lo dije Mira Me salió Ya Ya se me salió No No Ponla bien A ver Ay Mira Para eso La quejada Bueno No importa Tenía boca De puñalada No se le veía Ahora va a tener boca Porque se le sale A ver Bien afuera Bien afuera Bien afuera No Perfecto Tiene brillo Pero Te voy a echar más brillo Todavía A ver Pon tu boquita Mi vida Ay Me encanta Mira para eso Tienes un brillo Que hay que ponerse Espejulos oscuros Porque acabas Con los ojos De la gente Me priva Bien Y ahora Que hemos terminado El maquillaje ¿Cómo te sientes? Dímelo No se No se Esa montañea Eterna Gracias Mi amor Gracias No lo se No lo se Un rato más De verdad Que no lo se Entonces Gracias A lo que me han dado Los corazones Esos rosados El otro corazón rojo Preciosos 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 Gracias A todos los que me dan Sus like 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 Besito 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 Entonces Eternal Samantha Jen 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 Gracias Bueno Voy a tratar Eternal Voy a tratar De hacerlos A esta hora Si es que puedo Bueno Prendes directo En la noche No No lo he hecho Hasta ahora No lo he hecho Pero no se Porque Los que viven En España Para ese lado Del mundo Ya a esa hora Están durmiendo Por la noche Por eso decidí hacerlo A esta hora Hola Jury Murray Que bueno que llegaste Entonces No se No se No se No se Porque en youtube Ya casi Llegamos A los 200 mil Suscriptores Casi 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 Así Que si no se han suscrito A youtube Y no han visto Mi canal Vayan Vayan Ahora si Mira No 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 Eso es Rapidito Momentico Pero no Solamente Eso Tienen que ver Los videos Para ver Si les gusta No Porque si no Les gusta Te suscriben Igual Y se quedan Igual Ok No piensen Que porque no Les gusta el canal Ahora se van A ir Así como No mira Tengo videos De todo tipo Ahí Tengo roleplays De doctora De maquillaje De maestra De que se yo Cuantas cosas Tengo yo ahí De peluquera De todo Un poco Entonces Si no te gusta Esto Te va a gustar Lo otro Si no te gusta Más aquí Te gusta Más allá De sonidos También Así que No sé Yo soy de Cuba Pero vivo En los Estados Unidos En Miami Hace años Ya Pero yo soy de Cuba Nací en Cuba 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 Cubana 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 Ay Tania Tania Bueno Ojalá que no tengas Cosas que hacer Que las pierdas De hacer por estar aquí Pero si las pierdas De hacer por estar aquí Pues no importa Felicidades Y aplicar el cane No importa Gracias Gracias A dos A dos Es a dos El nombre No lo sé No lo sé Miffy Miffy O Santiago Este Colombia Bueno pues A lo mejor Voy a tener que hacer Alguno en la noche A ver What happened to you Claro A ver Que pasa Claro que si Me encantaría Mira No te eché perfume No te eché perfume Y La verdad es que Si ya te maquillé Debo echarte perfume Y sabes Como se llama Este perfume Mira a ver Si lo ves Como se llama La vida loca A ver Me encanta Este perfume Es divino Y se llama La vida loca Así que después De esto Cualquier cosa Puede suceder Aquí Con la vida loca Crazy 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 La vida loca Rata muerta A vos La vida loca Hola Samuel Hola Samuel Voy a quitarle El antipop Hola Hola Florencia Samuel 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 se llama Uno de mis nietos El mayor Que tiene 11 años Samuel Y me encanta Me encanta Porque el nombre de Samuel Me gusta Y además Y de mi nieto Pero claro que si Más todavía Hola Luna 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 Y has pensado En un especial Aquí en tiktok Con ellos Con los 600 mil No había pensado Pero podemos hacerlo Claro que si Con un live O con un buen video No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Los rositas Los rositas Ay rositas Rositas Una rosita Ay mi vida Gracias Ocho rositas Gracias para ti Mi vida Gracias 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 Que linda Que linda Esa rosita No la había visto Perdón Perdón Que linda Que linda Que linda Que linda Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Rositas Que bella Gracias Mi amor Gracias Ay gracias Eternal Por compartirlo Y tenemos 12 mil likes 12 mil likes Oh my god Eternal Está compartiendo A las dos manos Y con los dos pies Si A ver Si esto Es posible Aquí Gracias Star 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 Está siguiendo Ahora Este canal Lo adoro Yo también Lo adoro Esto Ay Dios mío Si se explota Esto Por favor Por favor Ampárenme Si se explota Apoyo De nuevo Me encanta Este sonido Gracias Samuel Gracias Samuel Por compartir Gracias María Por compartir Gracias Gracias Rata Muerta También Con todos los Ratos Y todo está Compartiendo Gracias María Gracias Gracias Voy para allá Lizeth Claro que sí Tu ex Se llama Star Bueno pues Es una Star Que debe estar Muy lejos Y es un ex Ok Ay Pelagín Cuanto me alegro Pelagín Que ya te relajaras Gracias Samuel Lindo Precioso Yo también te amo María Hasta Colombia Un beso grande Un abrazo inmenso Dos seguidores de Colombia Qué cosa más linda Qué bueno Qué bueno Mira ahora La gente Lo mismo se llama Star Que es estrella Que se llama Sky Que es cielo Que se llama Bear Que es oso Que se llama River Que es río Ahora la naturaleza No sé Son nombres comunes Que la gente usa Parece que se usa eso No sé Ay Es así Es así Déjame tomar un poquito De water Qué lindo Ustedes son lindísimos Todos La verdad Son lindos Buenos Respetuosos Buena gente Son Lo máximo Pero verdad que sí Ay María No sé No hablo No hablo No hablo Inglés Muy bien Y Es 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 Muy difícil Para mí Pero I Love You Very Mucho Yo también Soy de Colombia Eterna Pero vivo en España Así que si pudiera seguir Hasta ahora Estaría súper Bens Lo que te digo Entonces no sé Voy a tener que alternar Unas veces A esta hora Y otras veces Por la noche Y además Los 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 live Aquí en TikTok No se quedan Como en YouTube En YouTube Yo tengo mis lives Nunca los quito No sé por qué Ay la muñequita Ñe así Si el pana Si soy yo La muñequita Ay qué risa Qué risa Dios mío ¿Te acuerdas Que yo decía No pestañees No pestañees Porque el que pesta Pierde Ñea Y decía Muñequita Ñea Me acuerdo De ese video De muñequita Ñea Ay Dios mío Exactamente No era esta Tengo que buscarla Esta es la Caballita Ñea Esta es una Caballita Ñea Gracias Eternal Sunshine Esa Mantañera Oh Si Con el zapato Verda Con el sacapunta También El sacapunta Aquí Mira Mañana Sería bueno Espero mañana También hacer un live Mañana Debía hacerlo Por la noche Mañana Por la noche Debía hacerlo Por la noche Más tarde Como a las Nueve Y debía hacer uno Quitándole Piojos A el sacapunta Verda Si están de acuerdo Ustedes Gracias Está Qué lindo Ay qué lindo Hola Matutex Matutex Qué lindo Matutex Hola 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 Yo también Tania Yo también Gracias Valentina Gracias Cariño Gracias Alguien me dijo Por allá De mouth Sounds Luna 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 Si Samantha Yo hice videos de frutas con el melón bigotón Si Me encantaba Gracias, vale Gracias, vale, mi vida Gracias por seguirme Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, que linda Gracias Pues el melón bigotón Hice con una berenjena Hice con una manzana Hice con unos cuantos Unas papas También había uno Bueno, hice unos cuantos Gracias, Alexis Gracias, mi amor Gracias, gracias, gracias Que lindos, que lindos A mí me gustaba el té que hay en mi bolso Muy relajante también Aquí podemos hacerlos todos igualito Igualito, pero en vivo Ya saben, gracias Isabela Por llegar Aquí lo que están expuestos Ah, que como no puedan haber cortes Cuando lo edito Aquí escuchan los sonidos fuertes No, imagínense ustedes Que todo se oye tan Tan duro, tan fuerte Y si tienen puestos los cascos Los auriculares Es los audífonos Imagínate Ay, mira Pelagín Ese tren de De Ahsoka A mí me encanta Pero está difícil Tendría que pensar cómo Porque además Hay que comprar las cosas Todas las prendas Que la gente se pone Eso es un invento Eso es algo fuerte Eso está comiquísimo A mí me encanta Yo los veo todos Y me quedo maravillada Me quedo maravillada Me encanta Me encanta La verdad A ver, a ver, a ver Ay, a ver Que no se me caiga más nada Please 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 Te lo dije Te lo dije Que no muevas las cosas duro Te lo dije No, porque aquí no se puede hacer puya Mira la gente Aquí se está relajando Y si tú haces eso La gente se siente mal La culpa es tuya No, tirate eso ahí Fíjate Ten cuidado Ok Oye, la gente son No se miden No se dan cuenta Yo no fui No, yo no fui Hola Eliana Marcela Link, link, link Barragón Dani Ay, qué lindos Qué lindos Qué lindos Y esto Y esta luz Y esta luz Y esta luz 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 Y esta luz Y esta luz No, no, no No, no No, no No, no No, no Lo que pasa es que con esto No se ve bien A ver aquí A ver aquí A ver aquí No, no, no No, no ¿Cómo estás? Texana ¿Cómo estás? Mi vida Lizet Qué cosa Lizet Qué cosa Mouth sounds Claro que fuiste tú Mi vida No, no, no Disculpame Me O Porter Le Mouth sounds Mouth sound Silanas version I-S-Lianas Islianas version Ay, mi vida, disculpa Eliana Marcela, Marcela, hola, hola Zully J Eliana, Eliana Hola Eliana Emel ¡Gracias por ver el video! Eso está Claro que sí Claro que sí Claro que sí Gracias mi mami cabe psicópata Hola M Hola 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 A.N. Isiliana Pues no lo sé Puede ser que a las Tres y media Puede ser No lo sé O un poco más depende Si llega gente aquí a mi casa Y ya no puedo tener La tranquilidad que debo tener Para poder hacer el live Y todo hay que cogerlo con calma Así es Uno a veces Tú sabes Uno a veces dice No porque la gente No 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 Hay que ser calmado Si me interrumpen en live Nada me lo interrumpen Y sigo en otro momento Ustedes saben Es así Andreita Mar Pray Calma 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 Así que no lo sé Saludos Andreita Gracias 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 mi vida Gracias 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 Ustedes son tan buenos Tan lindos Héctor Saludos Hasta Canarias Por Dios Qué lindo Gracias 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 Estas pelotitas Estas pelotitas No lo sé Vienen en esta caquita Mira Así Beauty crystal ball Me las regalaron Sí Beauty crystal ball Hay muchos tipos Y a veces No No suenan Tanto Depende Depende Creo que Creo que Creo que No se acuerda Ahora El melón bigotón No se acuerda O hice uno también De una piña Una piña Que viene Que le molesta En la barriguita Y es que estaba Embarrastada Con una piñita Adentro Y yo le saco La piñita Y la tapo Y todo Ay ese video Me encantó El de la piña Una piña Sí Romy Romy Muchos saludos Mi vida Romy Gracias Por estar aquí Gracias a todos Por haber venido Sí Por lo menos Se van maquillados Para su casa Me alegro Que les haya gustado Que todavía Tienes la cara roja De la lija De carpintero Bueno La próxima vez Que se vayan A maquillar En algún lugar Vayan con la cara Lavada No porque es el colmo Y a maquillarse Con toda la cara Sucia No eso no No se hace Entonces Ojalá que se les quite Los rojos Fips Taylor Taylor's Version Gracias Mi vida Gracias A veces Me cuesta trabajo Ler los nombres Porque son unos nombres Especiales Gracias Ángela Gracias Algo sonó No sé qué sonó Bueno Bueno Mateo Hola Mateo Gracias Por estar aquí Giselle Hola Hola Sofi Giselle Karen No vaya Romy Ya lo dije A veces lo repito Porque no estoy segura Se lo dije O no Pero Creo que sí No sé Es decir Lana Yo Yo a veces cuando me piden un video determinado Por ejemplo un video original que me parece algo que nunca he hecho Y lo hago en la descripción del video Escribo gracias a fulano de tal por haberme dado la idea de este video Pero videos así dedicados que digan este video se lo dedico No lo hago porque entonces me vuelvo loca Todo el mundo me empieza a escribir Yo en TikTok antes hacía videos mencionando los nombres de la gente que me pedía que los mencionara Pero después esas personas ni siquiera me decían gracias O ni siquiera me decían escuché el video Era como que se desaparecían y yo entonces lo dejé de hacer Porque decía quizás me dicen eso por decírmelo y después se van y más nunca vienen Entonces para que los voy a hacer Más nunca los hice Hice cantidad de videos así que ahí están Porque están ahí en el canal de TikTok Mencionando nombres Eso fue lo que estoy diciendo Y si Lianas Exactamente gracias Ryan Por eso los dejé de hacer Porque la gente es como si no Como si no hiciera nada Y ya me cansé de hacer eso Y dije no, no para qué Estoy haciendo con unos nombres que Nada Se han perdido En la eterna del tiempo ¡Suscríbete! Tú no te dirás, se lo prometes No es porque se vayan Es porque después Como que Tal parecía que yo había inventado los nombres Era como esa gente estaban desaparecidas Como que nunca, nunca, nunca me decían Oye, o vi el video que me hiciste O qué bueno que lo hiciste O gracias también No es tanto por agradecer Sino es por saber que siguen ahí ¿Entiendes? O que nos dijeron Mencióname por decirlo ¿Saben? Ay, no sé, no sé explicar eso Eterna idea para un video Puedes hacer como que trabajas En un solo oico Y nosotros somos el animal ¡Oh my God! Eso está bueno, nunca había visto eso Está bueno esa cantidad No se me había ocurrido Está buenísimo Yo he hecho Hace tiempo Hace tiempo con mi perro Sí Como que lo atendía Entonces ponía fotos de él Y todo eso Creo que hice dos videos así De veterinaria 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 Hola 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 Llegaste Qué bueno Hola 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 Gracias Elsa Qué linda ¿Qué bueno Qu eighteen ¿Qué bueno Hola? Lani ¿Qué bueno Quién es? Hola 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 Elsa Ananal Juan 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 ¡Cuahuahuahuamente! Carolina, Carolina Rapid, rapid, rapid Carolina, gracias Huyu Por las rosas, gracias mi amor Gracias, que lindo, que lindo Cinco rosas Rosas, 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 rosas Gracias mi vida, gracias Gracias mi amor Que amable, que lindo, gracias Te lo agradezco mucho Muchísimo Amé el video del caldito de pollo Debería hacer más recetas Claro que sí Es que saben lo que pasa Que tendría que cocinar por la mañana Que no hay nadie aquí en la casa Porque yo siempre cocino por la tarde Mira, hoy tengo que hacer una carne de puerco Como un ofiste de puerco Lo voy a hacer en la olla de presión Pero va a ser por la tarde Y aquí va a estar mi esposo Para adelante y para atrás Ustedes saben Y lo que me van a ganar entonces es de cortarle Las pestañas Las pestañas No piensan otra cosa Las pestañas Entonces Por eso es que no lo hago Por la hora Alexi Te uniste Que bueno Andrea, Camila Urfaba Urfaba Andrea 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 Hola mi vida Ay mi vida Gracias Diana Me está siguiendo Bien por ti Bien por ti Bien por ti Y por mí Y por mí Gracias mi vida Gracias Yo también te quiero Mi vida A veces me van los nombres Había un H Ahí se me fue Luna Guasa Se me van rápidamente Rápidamente Se me van así Rápido 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 La barca La barca Me está siguiendo Gracias cariño Gracias a ti también Gracias Gracias Huyo Con el maíz Crash 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 Y gracias por No sé qué es eso Jim DeFo Pero Huyo Huyo Corazoncito Rosita Que lindo Que lindo Pues no sé qué hacer Te voy a dar entonces Besitos Huyo Gracias mi vida A ver aquí Que lindo Gracias Gracias mi vida Muchas gracias Y rositas Rositas Que lindo Gracias Maicitas Rositas Me miran Maicita Que lindo Está Maicita Maicita Linda Maicita Tu sabes Que hoy Chice Version Me empezó a seguir Gracias cariño Gracias Que lindo Hoy no estoy Haciendo Este live Con el celular No 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 Gracias Kim 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 Se me perdió Isas Están acabando Me encanta Están acabando Con la quinta Con los mangos Gracias Ámbar 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 Hoy no estoy Haciendo Este video Con el celular No 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 Lo tengo Allá La La Página Gracias Mi vida Por suscribirte Lo estoy Haciendo En la Computadora ¿Qué creen? En la PC En la PC Aquí Está Mira Aquí Está Aquí Está Aquí Está Entonces Es la Computadora Es la Webcam Es mi Blue Yeti De siempre Nada de Con el celular Porque el celular Ayer se me caía ¿Se acuerdan? Entonces Pude hacerlo Con la Computadora Lo que pasa Que aquí Tengo un poco Espacio Para poner Todos los Artefactos Todas las Cositas Para hacerles Ustedes Pero tengo Que buscar La manera De estar Más Amplia Más Organización Puede ser Más Organizada Kim Gracias Isa Ambar Y de cuando Harás un Video con Ireli Oh my god Liz Gracias Liz 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 Gracias Óyeme A mi Me asombra Porque ustedes Han visto Todos mis Videos Con Ireli Tú sabes La Isha Gracias Gracias Mi amor Jace Gracias También Ambar 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 Te vi Que me mandaste Una rosita Ambar Para ti Mi vida Ambar Bella Que linda Gracias Gracias Mira Gracias A todos Por seguirme Por toda La cosa Que me dan Los adoro Adoration Please Pues entonces Por eso es que A mi se me ocurrió Decirle a una Ireli Gracias Jb Gracias Arobo Cuatro Arobo Caleb Arqueras Pero estoy Gracias A todos Gracias Hay un millón De gracias Vaya Y gracias A win A necropsy Necropsy Es que esto Me sale Me sale De una manera Que no se No se No se Soy Pues si Pues si Pues si Una se llama Ireli Y la otra Ire Como soy Irea ASMR Y la otra Ireli Licuado De banana Ustedes tienen Cada nombre Vaya Es increíble Uyo Rata muerta De todo De aquí Andrea Andrea Camila Yo soy De Cuba Pero vivo En los Estados Unidos En Miami Hace muchos años Con mi familia No 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 Si si Licuado De banana Voy a hacerte Así Para licuarte Un poco Las pestañas Y no No pestañees Porque si Pestañeas Dímelo tú Pierdes Ok Voy Pestañeaste Yurri Murri Te dije Que no pestañees Porque si Pestañeas Pierdes Voy para allá Mira con esta misma Pestañeas Pestañeas De churrimurri Te dije Que no pestañes Se me fue uno Que se desuscribió Ahora no lo pude ver Te dije Arries Corazón Que no se me vaya nadie Pri Me mandó un corazón Pri 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 Y esta también También Que me mandó un corazón 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 De melón Juyo Me mandó otro corazón Mina 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 Y Josef Melisa Besitos a todos Arely Me están atormentando Tan chefcito También Se suscribió a mi canal Besitos a todos Besitos Picoranal Picoranal Que nombre Que nombre Tienen ustedes Ay no No puedo Que risa Dios mío Que risa Que risa El judío Besito 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 A los que me están Mandando regalitos A los que se suscriben A clen A clen A clen A clen Caballero Ya está bueno Ya Oye Marisol Al brillo Al brillo ¿Cómo es esto? Mario Jafet Mario Jafet Ay no Pero es que Les tengo que Ahorita Cuando hayan aquí Cien Les voy a adivinar El futuro Con mi bola Ñea Mágica ¿Qué les parece? Con cien Con cien Así que compartan Para que por lo menos Lleguemos a cien Dios mío Es algo por mí Aunque sea cien 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 Para poderles Leer el futuro Con mi bola Mágica Rile O Rile No sé Marisol Qué linda Ya puedes pestañar Jace Pero no por mucho tiempo Ay Juyo Qué lindo Un brazalete Un brazalete Yo me puse un brazalete En esta mano Pero cuando hice así Me lo quité Porque sonaba en el cristal Pero Mira Brazalete Juyo Me encantó Qué lindo Ay Juyo 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 Besito 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 Qué lindo Ay yo también Joseph Yo también Que es Melisa Sí Yo los amo Rile Hijo Rile Mis ojos están De drogado Nicole Me seguiste Lindísima Ari también ¿Hasta cuándo Caballero? ¿Hasta cuándo? Pero ven acá Ay no espérate Los pobres Quítense los audífonos Disculpenlo Espero que se prepare Cuando llegue Voy a acabar Le voy a decir No pestañees Y si pestañean Él no sabe Le voy a cortar Las pestañas ¿Dónde está la tijera? La tengo que tener a mano Para cuando llegue Cortarle las pestañas Esto no se va a quedar así Never in the life Chismeñea Isa Ay pobres Con el teléfono Es que yo tengo el teléfono Porque sé que me va a llamar Pero Pero Gracias Mi amor Gracias Como yo sé que me va a llamar Por eso es que tengo el teléfono Vaya Yo te digo a ti Te sigo en YouTube Y no sabía que tenías TikTok ¿Verdad Nicole? Mira para eso Yo en la descripción De mis videos De YouTube Yo tengo puesto ahí TikTok IREASMR Instagram IREASMR1597 Creo que es Mi página de Facebook IREASMR Todo está escrito Pero lo que pasa Que la gente No lee la descripción Como yo tampoco la leo En otros videos que veo Así Como que licuado de banana Acabaste de pestañear ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Un día se me va a vir esto Contra la cámara? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te dije que no pestañes Porque si pestañes Pierdes 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 No pestañen Por favor No pestañen Porque el que pesta Pierde Ñea Nicole Ay claro Ya lo sé Mi vida Te quedas dormida Teta Menudo Aquí la gente Me encanta Los nombres tan originales Que tienen en sus canales Nunca había visto Semejante cosa La verdad Que a mí me siguen Los mejores Los más originales Es algo increíble El hoodie De joey joey Bri se unió Bri 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 Blum 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 Ardy Somos los mejores Ari No lo dudes Que son los mejores Y yo Hola Exacto Hola Hola Comparte 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 Los filtros De mis videos Los saco De una aplicación Que se llama Snap Me encanta Me encanta Esa aplicación Porque tiene filtros Me encanta Me encanta Yo quería poner aquí Un filtro De avatar Pero no sabía Si ustedes querían o no Y entonces no lo puse No lo sé Porque me encantaría hacer así Con un filtro así Diferente Que no sea ni mi cara Gracias Fernanda 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 Abaste con esta suscripción Abaste Fernanda Hola Hola Jace ¿Cómo estás? Uy Uy Draculito En el video También puedo hacer Un video Aquí mismo En el live Con Draculito Hola Hola Gracias Fernanda Ligua Ignoraban a Blum Como que Blum 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 ¿Dónde está Blum? Blum Blum Hola Blum 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 Mira Blum Blum Mi vida lo había visto Ay Blum Que lindo Besito Blum 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 Y besito Erika 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 Besito Besito Erika de Blum También Blum 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 Besito Que lindo Ay mira eso Que lindo Ay mira Que 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 Y Erika También Erika Erika Besito Rosita 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 Ay que lindo Que lindos son Que lindos la verdad Me encanta Me encanta Hola 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 Neasos En los Neasos Ay que brota Eso Neasos En los Neasos Ay yes Y yo también A ustedes Pero Cuando lleguemos Aquí a 100 Que estén Mirando El live 100 Les leo Ustedes Me dicen Lo que ustedes Desean Y vamos a ver Si la bola Les dice Que lo van A tener O no Pero tiene que haber 100 personas Porque si no, 70, 69 No es nada, no es nada Porque el que pestañeja pierde Jerónimo, claro Juju, te quiero mucho Yo también mi vida, gracias por haber estado aquí Gracias Juju Besitos mi vida Muchos besitos Que te vaya súper bien Súper bien, gracias Si, dice Erika Yo me dormía con tupido A veces no se viene dormido realmente Erika, Erika es así Es así, yo lo sé Pero ¿sabes por qué pasa eso, Erika? Porque el que pesta pierde Por eso es que pasa, por eso A Reli, gracias Signo de beso, signo de beso Gracias, beso, beso, beso Moni, 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 beso, beso Gracias mi amor Ale, Ale, que bueno, Ale Que bueno A Reli, Lur, Lur, Lur Ay mira, 86 Jesús, gracias Jesús, 31, 31, 31 El del chicle Loli Padilla, mira Tengo que hacer como aquí con el chicle en la boca Claro que sí Ari, Ari, Ari Gracias Loli Gracias Blum, 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 blum Qué lindo Yo soy de Cuba Pero vivo en los Estados Unidos En Miami Pero soy de Cuba De la ciudad de La Habana Así es, así es Vamos a hacer Vamos a hacer Con J, R, J, R Malini, Malini, Malini Gracias mi amor Gracias, gracias Besitos Gracias Malini Carla Empezó a seguirme Besitos Besitos Malini, Malini, Malini Gracias mi amor Linda Gracias, gracias Que linda Carla, Carla, Carla J, R, J, R, J, R, K L Gracias Blum, 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 blum Ay, blum, blum, blum 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 Besitos mi vida Besitos Gracias, mil gracias Gracias, blanquita Pecosa Blum, blum, blanquita Pecosa Blanquita Pecosa Qué bueno está esto Blanquita Pecosa Blum, blum, blum Blum, blum Gracias mi vida Malini Blum, blum, blum A todos, a todos Los que están dando Sus cositas Gracias Se los agradezco De todo corazón Qué lindos Llegamos a 123 Se terminó esto Vamos a hacer algo Carla Ahora Con esta bola mágica Si se cae la bola mágica Estamos perdidos Díganme ustedes Díganme ustedes ahora Qué quieren preguntarle A esta bola mágica Gracias Camila 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 Candela 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 Tenemos 128 personas Es momento de preguntarle A la bola mágica Qué quieren preguntarle Qué quieren preguntarle Gracias Blum, blum, blum Con corazón Con corazón Prenda 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 Dice Blum Voy a ser rica Bola mágica Responde Responde Dice la bola mágica Blum Dice la bola mágica Que vas a ir caminando Por la calle Y vas a ver un papel En el medio de la acera Lo vas a recoger Y vas a ir a botarlo En un latón de basura Gigante Y ahí Vas a ver un maletín Grande Cuando lo cojas Vas a pensar Blum Gracias mi amor Gracias Vas a decir Cómo Y este maletín No, no, no Voy a ir a mi casa Para abrirlo Porque aquí hay muchas personas Que me lo pueden quitar Vas a ir corriendo Para tu casa Con el maletín Que pesa muchísimo Casi no puedes con él Y cuando lo abras En tu casa En tu cuarto Va a estar lleno De billetes De 100 dólares Lleno Lleno Apretado Apretado Blum Apretado Gracias mi vida Ay Dios mío Precioso 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 Te quiero Y entonces Desde ese momento Vas a ser rica Completamente Vas a poder ayudar A todas las personas A tus familias A tus amistades Que conoces A toda la gente pobre Y tú Vas a vivir Sin preocupaciones Por el resto De la vida Eso dice La bola mágica No sé si es verdad Pero eso dice Callas Ver y yo Me llevarán Al manicomio Bola mágica Llevarán A Jais No sé cómo se llama Al manicomio Dice la bola mágica Que no Que no te hagas Porque tú no estás Loco Tú te haces Para ver Qué dice la gente Y qué hace Alrededor tuyo Para ver Si se preocupan O no Pero que tú Estás más Cuerto Que toda tu familia Junta Y toda la gente Que conoces Pero que no No te sigas Dice la bola mágica Dice la bolaña Leni Gracias Gracias Ay qué linda Son Dios mío Ay qué linda Qué linda Catera Me empezaste a seguir Dios mío Porque tengo un besito En mi vida Besito Qué cosa más linda Caballero Entonces lo que dice Entonces lo que dice Es Ari Que tienes que estar En el mercado De la gente Que busca pareja No es que salgas A decir Oye quiero un novio Oye quiero No No es eso Pero tienes que dejarte ver Para que la gente Te conozca Porque si no Nadie Nadie te va a caer Del cielo Así con paracaídas En el patio De la casa Así que si haces Eso que te digo Te arreglas Y visitas Personas Vas a lugares Sin estar con el cartel Aquí Quiero un novio Quiero un novio Siendo normal Actuando normal Vas a conseguir un novio Ese es el consejo De la bola Pero piensa que sí Porque eres una Excelente persona Pregunta Voy a pasar El semestre Vamos a ver Bolañea Va a pasar El semestre Sí O no ¿Por qué te demoras Bolañea? ¿Por qué te demoras? Dice que lo vas A pasar Pero por los pelos Por los pelos Por los pelos Pero ¿Por qué? Porque parece Que no estás Estudiando lo suficiente Así que Dice la bola Gracias a Drilero Dice la bola Que te amarre Los pantalones Como a Drilero Y Que estudies bastante Para que puedas sacarlo Porque si no Vas a tener que repetir Y eso va a ser fatal Pero que sí Que lo vas a sacar Por los pelos Por los pelos Por los pelos Leo, Leo, Leo Leo, gracias Besitos Leo, gracias Mi amor Besitos, besitos Dice Merliving Volveré con mi ex Que dice la bola Que dice la bola Dice que si volverá Merliving con su ex Dice la bola Que no seas Socotroca Que no seas Bruta Ciara, gracias Mi amor Dice la bola Que no seas Bruta Que no vuelvas Con tu ex Que si es ex Es por algo El ex Está en el pasado Si no arreglaste Estos cosas Con tu ex En el momento Que tenías que hacerlo Tienes que ser Muy bruta Para volver con él Así que la bola Dice que como eres Inteligente No vas a volver Con tu ex Eso dice la bola Gracias Ciara Gracias Gracias a sí mismo Bruto 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 Canuto Cada día más Bruto Absolutely Justo Me empezó a seguir Gracias Fabián 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 Bolañea Que le respondes A Fabián Concentration Please Si va a parar De fumar Que dice La bolañea La bolañea Dice que si Que vas a parar De fumar Pero que la única Manera En que vas a parar De fumar Como lo hice yo Eso dice la bolañea Como lo hice yo Fue Dejando el cigarro Así Fuaca Deja el cigarro No hables de eso No estés diciendo Que ganas tengo de fumar Ay Nada más que vuelvo el cigarro Me dan ganas No Quítate el cigarro De la mente Y deja de fumar Así Fuaca Y ya Que estás echando humo Como una locomotora Por gusto Y gastando dinero Por gusto Así que la bolañea Dice que si Que vas a dejar de fumar Dice que si Hola X Johan Hola Como Dice quien Ahora aquí Que van a devolver A devolver No se la historia Van a devolverme A mi loro Le echo de menos Adrilero No se que le paso A tu loro A tu loro Si te lo van a devolver Dime que le paso Yo te digo Nakira Mi mejor amigo Me va a pedir Ser su novia Nakira 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 La bola La bola dice La bola dice En azul Que no sabe bien La historia Pero Punto Empezó a seguirte Gracias Punto Pero Que si es tu mejor amigo Y se ha demorado mucho En pedirte ser su novia Que no lo va a hacer Porque le gusta otra El Sebas Gracias Porque le gusta otra Así que Mucho cuidado En seguir esperando Por el mejor amigo Porque a lo mejor Estás ilusionada Y vas a perder Al amigo Y al novio Que nunca será Eso dice la bola No lo digo yo Lo dice la bola 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 Pancha 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 Fanny Gracias Pancha dice Dejaré de sentirme Excluida Que dice la bola De pancha Se dejará de sentir Excluida Excluida Dice la bola Que tienes luz verde ¿Viste la luz verde? La viste Eso quiere decir Que Te vas a dejar De sentir Excluida Al momento Porque todo eso Depende de ti No de los otros Tú Te vas a dar cuenta De lo que vales De lo única Que eres Y más nunca En tu vida Te vas a sentir Más excluida No tienes por qué Porque eres igual Que los demás Y a la vez Diferentes A todos Viste la luz verde Te está dando luz verde Para ser tú Y olvidarte De complejos Ni de boberías Que la vida Es una sola Y la juventud Pasa rápido No pierdas tiempo Tienes la luz verde De nuevo La viste Pancha Nunca más Te sentirás excluida Ponte tu parte Peínate Y bañate Porque te ve Un poco despeinada Y dale para adelante Que la vida te espera Con los brazos abiertos ¿Cómo se puede ver? Hola Madrid Hola Madrid Hola Madrid Hola Madrid Hola Danone Hola Igna Hola Mireya Hola 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 Igna Como Sunny's wife And husband Voy a conquistar A mi mujer Jingling Que dice la bola Que dice la bola Dice Mira es tan rojo Dice la bola Que ese amor Todavía está vivo Que no tienes Que conquistarla Que ese amor Sigue ahí No tienes Por qué conquistarla Ella está conquistada Pero de todas maneras Recuérdalo tú San Jing Que el amor Hay que conquistarlo Cada día Con acciones No con palabras Viste el rojo Sigue el amor vivo Pero tienes que Demostrar tu amor Siempre No te confíes Con que Ya estamos ya juntos De no sé qué tiempo No El amor Dice la bola La viste el rojo El rojo Hay que conquistarlo Con las acciones Todos los días Si no muere Como la flor Porque hay que echarle agua Muere Esta bola sabe cantidad Esta bola me encanta Porque es tan genuina Se cumple todo ¿A quién? ¿A quién? Candela ¿A quién hay que sacar De aquí? ¿A quién? Dime ¿A quién hay que sacar De aquí? A ver ¿Quién está En la bobería? Sara 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 González Gracias Sara González Gracias Adrilero Porque se lo llevaron A un veterinario Y no sé si se curará Y me lo devolverá Vamos a ver Adrilero Adrilero ¿Qué dice la bola? Esta en verde Dice que el loro Está haciendo Todo lo posible Por curarse Pero que hay que esperar Un poquito más Para tener La respuesta Exacta Pero que siempre Pienses Positivo Siempre pienses Todo lo bueno Que te dio Ese lorito A tu vida Que él está haciendo Todo de su parte Y los que lo llevaron Al veterinario Hicieron lo correcto También Así que no te preocupes Tanto Porque la vida Es así Pero ese lorito Está luchando Sí Está luchando Pancha La bola Vuelve a decirte Que si te sentirás Excluida De tus amistades La bola Dice Que Si tus amistades Te están excluyendo No son amistades No son amigos Los amigos No excluyen Los amigos Apoyan A las personas Ok A las amistades No Si te están excluyendo No son tus amigos Ok Así que cambia La dirección De tu pensamiento Que quizás Tú no tienes complejo Ni Te sientes mal Por ti Si no es porque Ellos son los que No valen Lo que tú te mereces Pancha Valórate más Mi vida Ok Mi vida Claro que sí Anais Anais Gracias Anais Gracias A la Madrid A la Madrid A la Madrid A la Madrid Muchas gracias Qué linda 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 Estos me los voy a quitar Para poder hacer algo mejor Si mi vida Si pancha no lo dudes Que la bola tiene razón Esa bola sabe lo que dice Ay me dejé un anillo aquí No, no, no Mira voy a usar esto Ahora yo tengo esponja Pero aquí no tengo esponja Pero voy a usar otra cosa Mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira esta cosa La, 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 la Ahora si Ay, Juyo, 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 Juyo Ay Juyo Juyo Juyo, besito Besito, Juyo, besito Te quiero, te quiero, te quiero Juyo, que lindo Mira esto Me voy a quitar estos anillos Porque si no se enredan con los guantes La esponja Sigue ahí La esponja La bola Ay Dios mío La bolañea Sigue ahí Esperando Que le pregunten Otras cosas Para ver Que les depara El destino Esa bolañea Es un filtro Un filtro Y que eso me casi no he estudiado No sé Es una bolañea Sí Pero mira Aquí está La que me dijo Lo de la esponja Teresa Teresa Gracias Linné Gracias mi vida Merliving Dame una señal Para comenzar A hacer ejercicio A ver Bola Una señal Para comenzar A hacer ejercicio Mira Se movió sola Y se puso En verde Merliving Merliving Eso quiere decir Que tienes que empezar A hacer ejercicios No te demores más Por favor No te demores más La Sammy Hola Hola Churrimurri No Llegaste Llegaste No importa La cosa es estar Qué linda Qué linda Qué preciosa Arely A la bolañea Arely Le está preguntando Si le van a pagar El dinero Que le deben Ay Ay Esa gente Que le pide Esas dinero Y no te pagan La bola Dice Que se te quite La pena Y que Le digas A esa gente Y le preguntes Que cuándo Te van a pagar Que no te dé pena Que si ellos Tuvieron la cara Dura De pedirte dinero Tú No tienes que tener La cara dura Es tu derecho De preguntarles Oye Necesito mi dinero De vuelta Cuándo Me lo vas a devolver Sin vergüenza Ninguna Ok Arely Que no te dé pena Ninguna 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 Y si los pierdes Como amigos O como familiares Es que no valían Un kilo Prieto Partido Por la mitad Ok Esa es La verdad Candela Candela No cojas lucha Con la gente No cojas lucha Claro que no Deja que la gente Mira La gente que hace Esas cosas Los pobres Son dignos De lástima Porque no tienen Otra manera De destacarse No son como ustedes Que sanamente Comentan Hacen una pregunta Cuentan algo No 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 son normales Los pobres Entonces Déjalos que sigan Déjalos que sigan Su camino Ojalá que algún día Recapaciten Aunque sea aquí En este live Que los vamos a recibir Con los brazos Abiertos 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 Ok No te preocupes Adrileros Si se curara Me lo devolverán Que dices Que dices Bolañea Si se cura Se lo devuelven Yo creo que sí Porque si es tuyo Te lo tienen que devolver Eso dice La Bolañea Y puedes preguntarle A esa gente Me lo van a devolver Si se cura Claro que sí Pero piensa también Que si no se cura No Te vas a poner triste Pero Piensa que es así Que eso pasa Ok A muchas personas Le pasa Y es triste Pero Dice la Bola Que tienes que ser fuerte Tener mucha fuerza Para estos momentos Teresa Esto no es una esponja Pero suena Muy parecido Si Yo La próxima vez Que haga un live Yo pensaba Que había puesto Una esponja Aquí porque tengo Pero No la veo Entonces Pondré una esponja Para que cuando tú vengas Y me lo pidas Pues Me lo pidas Yo la pueda usar Sanjis Dice Voy a conseguir Seguir el ritmo A las personas De mi alrededor Mira Sanjis La Bolañea Que dice Que procuren Las personas Que están Que están A tu alrededor Poder seguirte El ritmo A ti Ok Tú Tranquila Con el mundo Tranquila Tú te puedes Adaptar A los demás Pero los demás También Se tienen que adaptar A ti Es de las dos Partes No de una sola Ok Entendido Entendido No 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 Yo creo que Teresa No ve O no escucha bien Porque ya le dije Que estos guantes Los uso Por ella Porque me pidió Que si podía usar Una esponja Y que no tenía Aquí Estoy usando Los guantes Por eso Teresa Esto parece Sofía Gracias mi amor Esto parece Una esponja No lo ves Para el próximo Voy a traer Una esponja Como a ti te gusta Teresa Te lo prometo Teresa 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 No me escuchaste O no tienes Puesto los audífonos Hola Natacha Será Será Esponja Esponja Cantela 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 Besito Cantela Besi 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 Para ese corazón Para ese corazón Lindo Corazón 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 La Sammy Dice gracias Adri mi vida Gracias mi amor Dice la Sammy Una pregunta a la bolañea Me duermo, me voy a hacer tarea Di, di, di ¿Qué hace la Sammy? ¿Se duerme o va a hacer la tarea? ¿Qué dice la bolañea? Está en rojo Dice la bolañea que tienes que ir a hacer la tarea Y que después te duermes I'm sorry con excuse me Pero esa es la decisión de la bola Mira la Sammy, primero la tarea Y después te duermes Así que ve ahora mismo a hacer la tarea La bola está en verde Tienes que ir ahora No, 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 no Gracias Sofía, gracias, gracias Gracias Inés, Inés Gracias Una pregunta Mis padres Dice Guadalupe Me apoyarán a una decisión Bolañea La apoyarán en la decisión Tienes Dice la bola Guadalupe Que tienes que encontrar el momento adecuado Para hacerle esa pregunta A tus padres Para esa decisión Que quieres tomar Nunca se la hagas Acabados de levantar Ni cuando tengan hambre Ni cuando estén muy cansados Ni a punto de dormir Tienes que buscar un momento De relajación De alegría Y donde haya más personas Que quizás te apoyen En esa decisión Para poder en ese momento Preguntarles a tus padres Y haya más probabilidad De que te acepten En esa decisión ¿Entendiste? Merlin De los sonidos que más amos Está el agua El agua El agua El agua Me encanta El sonido del agua Me priva Me priva ¿Qué quieres? Preguntar X X Mi ex Gracias mi amor Gracias 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 Adri Gracias 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 a ti Guadalupe Siempre Con gente Que te apoya al lado Para que te apoyen En ese momento Catoide Gracias Siempre Y el momento preciso Eso es Súper 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 Importante 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 Gracias Llevo grabando Ya Dale ¿Cuánto cuánto cuánto? ¿Bastante? ¿Cuánto cuánto? Dos horas y ocho minutos Ya Lo que me queda es Lo que queda Un merengue En la puerta De un colegio ¿Saben lo que es Un merengue En la puerta De un colegio? ¿Saben lo que dura Un merengue En la puerta De un colegio? Un merengue En la puerta De un colegio No dura nada Porque todos los niños Van a comerse El merengue Eso es lo que falta Para que se acabe Este live Hola Gracias Por haber participado En este live Y por haberle salvado La vida A todos ellos ¿Ok? Quédate tranquila Y te molesto De nuevo mañana En otro live Y ustedes Los veo un poco despeinados No Los voy Los voy a peinar Antes que se vayan ¿Ok? Para que no lleguen así A su destino A ver ¿Cómo? ¿Que no quieres que te peine? ¿Y por qué? Y piensas así Encontrar novio Y tú Piensas encontrar novia Así Con esos pelos parados Espera un momento Voy Ahora sí Ahora sí Estás peor No estás mejor 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 Entonces Vamos a ver Ay mi madre Se me engancha Se me engancha Guante Bueno Estoy ya Al terminar esto Vamos a ver una cosa Vamos a hacer una cosa Como suena esto Vamos a ver una cosa El siguiente live Lo quiero hacer mañana Y no sé si lo haga por la noche O a esta hora Porque hay algunos de ustedes Que me han pedido Que lo prefieren por la noche Por ejemplo A las 9 Así que Te zampa Gracias mi amor Gracias Gracias Así que Ay mira Hay 104 personas Ahora Cuanto Cuanto Gracias Por compartir Gracias Supra 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 ¿Cómo es eso? Supra Se engancha No te enganches Esto es para que ustedes vean Para que ustedes vean Y me dicen Y me dicen Si para la próxima Quieren Que en vez De estar yo Con ustedes En el próximo live Ay esto suena mucho Porque no tiene Landy Pop Me dicen Si prefieren Que esté Avatar Si prefieren Que esté Avatar Yo puedo hablar Con Avatar Para que esté En ese live No lo sé Depende De Yo Depende La noche ¿Verdad? Porque la noche No sé Yo te recesamos Claro que así Porque está volando Un poco A través Para la gente de España Que la gente de España Que tiene como A diferencia Con esto De mayor Yo lo sé Mi amor Yo lo sé Gracias Alberto Alberto Gracias Alberto Cindy Cindy Ay gracias Candela Candela Se quema Candela ¿Cuál? 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 Mr. Supra ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cindy? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál querés? ¿Cuál querés? ¿Cuál querés? Dime Dime Vamos a ver una cosa Porque ya me voy a morir Los guantes Esto Ay Henry 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 Vete para allá Aguante Ay sí Vete Vete No te quiero No te quiero Ya 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 Vete Ay Un poquitico Un poquitico Porque mira Necesita refrescarse La vista Tienen los ojos De estar aquí Un poquito Irritados A ver Candela Yo soy de Cuba Pero vivo En Miami En los Estados Unidos En la United Gracias Carita Carita Gracias Gracias Mirando Este live Yo también Naila Yo también Te amo Te amo Los amo A todos A todos Voy para allá Voy para allá Para el otro ojo Cuidado Pestañaste De nuevo Yurrimurri Y te dije Que no pestañes Porque el que pesta Pierde Oyeron Yañearon Hola Carol Carol Guadalupe Pestañaste Yo te vi Guadalupe Si Sofie Sofie Unice El live Lleva Dos horas Trece minutos Y cuarenta y seis Cuarenta y siete Cuarenta y ocho Cuarenta y nueve Segundos Sigue caminando el reloj Que lindo Samo KK KK2 KK KK Mister Supra Pintando Besitos Pero el otro No lo puedo ver Porque está tan pequeñito Aquí que no se ve No, 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 no Una candleita Parece Fui, fui, fui Fui, fui, fui Y el otro Es como una carita Pim, 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 pim No lo sé Mi amor Ay Y lo Juan Y lo Juan Y lo Juan Y el Insan Y el Insan Y lo Juan Besito 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 Los adoro Los adoro Los adoro De verdad que sí Por estar aquí En este canal Y dos redes Starter Recuerden darle like A este live Darle like A este live Se me confunde Así en el celular Brim, brim, brim Brim, brim, brim Brim, brim, brim Brim, brim, brim Y también que tengo Un canal de YouTube Donde tengo Mil videos Y ahí pueden ver Escoger el que les guste Que alguno Les va a gustar Y si no les gusta Se quedan igual Porque es mi canal Ok Dos horas Eunice Así mismo Es Hola Iber YouTube Ña 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 Soltero Soltero Miren Muchachas Aquí hay alguien Que está soltero Josely Star Gracias Mi vida Gracias Josely Carol Yo también te quiero Mucho Mi vida XX Mi ex X288382 Carlos Gracias Gracias a todos Gracias Wow Me empezó a seguir Wow Wow Gracias Jimmy 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 Florecita Florecita Rosita 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 Gracias Carolina Gracias 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 Muchas gracias Pero estás un poco despeinada No Si No Tienes que peinarte Antes de salir O antes de venir online Porque Todos te ven Y es una pena No te preocupes A ver Ponte ahí Pero no te extrañes Ok Voy Voy a tener que pelarte Para la próxima Largo 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 Si Mira que es diferente Ya tienes otra cara Distinta Iré que tipo de canciones Te gustan Bueno Me gustan las canciones Románticas Me gustan algunas Aunque me critiquen Algunas personas Algunas de reggaetón Me gustan También me gustan A veces Algunas de rap Me gusta el rock También Me gusta mucha Mucha música Diferente Ok Es igual que los cantantes Me gusta uno Pero no todo lo que hace Y el otro Pero no todo Y así Creo que eso le pasa A todo el mundo A Leo A Leo A Leo Besito A Leo A Leo A Jimmy A Leo A Leo Besito 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 A Leo Me empezó a seguir Lindo Gracias Besito Gracias 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 Que lindo Gracias mi amor Gracias Que lindo La verdad Que atentos son Me encantan Me encantan Wow I'm from Cuba But I live in the United States In Miami Que les puedo cantar Que les puedo cantar Los pollitos dicen Pío 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 Cuando tienen hambre Cuando tienen frío Su mamá les busca El maíz y el trigo Les da la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Gracias Wow Gracias El que pesta pierde Tengo que buscar Algunas canciones Pero además Para poderlas cantar Quizás Pagarle un poquito El audio A este micrófono Porque si no Les voy a tubir Los oídos Corazón verde Gracias ¿Me entienden? Soras Gracias Sora 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 Es la única manera Candela Corazones Corazones Rosados Candela Y también otra cosa Ay que lindo Y un barquillito Gracias 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 Que lindo Gracias Y otro Jimmy 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 Candela Candela Estás acabando Candela Que linda Que linda Que linda Que linda Que pesta pierde Sora 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 ¿Cómo son las mañanitas? Estas son Las mañanitas Que cantaba El rey David Esa A las muchas Yas bonitas Se las cantamos Aquí Despierta Bien Despierta Mira Mira Que ya amaneció Ya los pajaritos Cantan Las mula Ya se metió Pero no son esas La del cumpleaños es ¿Cómo es la mañanita Del cumpleaños? Andri Saludos Pero no sé Cómo son las mañanitas Del cumpleaños Es Felicidades Sofía En tu día Que lo pases Con sana Alegría Muchos años De paz Y armonía Felicidad 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 O si no ¿Cómo? Ay no me acuerdo Ahora cómo son las otras No me acuerdo Yo también Mister Supra LZN Gracias mi vida Gracias Gracias cariño Gracias Mousas Polina 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 ¿Cómo? 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 Polina 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 Walden Rogers Y ese ruido Y ese ruido Que yo escucho ¿Qué cosa es? Oh my god La mejor De estas 7JJ7 Candela También O dos Red Starter No sé No sé No sé ¿Por qué? Porque es este ruido Que yo siento Aquí un sonido Diferente Será de esta cosa De TikTok Porque esto es una aplicación Nueva Anita Empezó a seguirme Fer Ay mi amor No importa Me lo imagino Tal parece Como si estuviera Lloviendo Pero yo no escucho Que esté lloviendo Ay gracias Gracias mi vida Pero claro Que ya sé Mister Super ¿Cómo no voy a saber? Con la Tesla Claro que sí Esto se oye Como si estuviera lloviendo Yo no sé Hola Lauri Hola Hola Buenas noches Hasta España Que bella España Que bella Madrid Esto es el único estado Pero me encantó Me encantó España Mira 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 I am a god's princess Ay Que linda Gracias mi vida Gracias Gracias Carlitos Chitos Me encanta Que estés aquí Gracias Gracias a todos Que me están siguiendo Gracias 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 Se los agradezco Con todo My heart Con todo Mi corazón Ale 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 Está lloviendo Oye Yo siento Que está lloviendo Yo creo que sí Lo que pasa Que con esta Con estos audífonos Lo siento altísimo Ustedes lo oyen Yo lo siento Con los audífonos Si no No siento nada Carol Ay gracias Que linda Que linda Que linda Energía 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 Siempre arriba La energía Arriba No sé Que nadie Ni por nada Su energía Vague Uno siempre Tiene días A veces En que la energía Vaga Yo sé Es normal Pero Es que está cayendo Un aguacero Que bueno Y está hasta tronando Y todo Me alegro Porque Sobre todo Por las matas Porque están Las pobres Que se secan De nada Es una lástima Me dejo sorda Mentira Candela Candela Perdóname Candela Pero es que tengo El teléfono aquí Por cualquier cosa No sé Que me llamen No sé No No Santino Pepino No Ay que cómico Dios mío No puedo con eso Pablo Me empezó a seguir Gracias mi vida Gracias Qué lindo Pero qué nombre Tienen ustedes Dios mío Ay no 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 Ahí está bien Mr. Supra Mr. Supra Te espero mañana Te espero mañana En la noche Creo que en la noche Déjame ver si puedo Que hago a cero Ustedes lo oyen PFFR66 Sería PFFR66 PFFR66 Gracias Gracias YNG Toki Hola 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 Arlechinos Versión Veo Ustedes tienen Un número Espectaculejos María Gracias Gracias Yo estoy en Miami En Miami Aquí son ahora Las 4 y 16 de la tarde Ander Empezó a seguirme Ander Gracias Gracias a todos Gracias Oye eso Oye que fantasía Si no tengo que regar Que las matas Que están en las macetas Están todas Se ponen secas Yo regué Antes de ayer Pero ya hoy Tenía que hacerlo Que manera de llover Eso es Relaxation Puro Ahora es que está lloviendo Después de muchos días Sin llover Ustedes trajeron la lluvia Gracias Hola Hasta Tampa Ay A dormir A dormir Vímanse Vímanse Víjolover Empezó a seguirme Gracias Víjolover Ay Yo no sé La culpa no fue mía Fue de ustedes Para que lo sepan Ustedes tienen la culpa De todos los ruidos Que hayan aquí Menos de la lluvia Para que lo sepan Gracias Cammy Que linda Déjame ver Si busco aquí Una cosa Aquí está Pero no sé Déjame ver Dígame si están Escuchando algo Gracias Rigo Gracias Gracias Candela 7JJ7 Arevalo Stephanie Gracias Gracias A todos Que lindos son Me encantan Me encantan Si nadie se los dice Se los digo yo Me encantan Se escucha la musiquita Pero se está subiendo Le gusta La puse Bueno Primera vez que la pongo ¿Dónde está? Mirad aquí Déjame bajarla un poquito Mirad aquí Y díganme si les gusta Esa música Oye, tremendo Vase Ay, qué bueno Es que me estoy Estrenando Todo esto Caballero Mola 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 Gracias por ver el video. Gracias, Candela. Muchas gracias. Que estés bien. Y nada, nos vemos en la próxima. Gracias, mi vida. Muchas gracias. Que todo te salga bien. Oíste. Todo te va a salir bien, claro que sí. ¿Quién dijo que no? A ver, ¿quién dijo? ¿Quién dijo que todo te va a salir bien? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Claro que sí. A ver, a ver. Gracias, Perla, Perla. Gracias. Gracias, mi vida. Gracias. Gracias. Ay, mi vida. Gracias, gracias. Nati, gracias, mi amor. Gracias. Gracias. Marín, Nati, Pujerine. Un saludo a la Jimmy, a la Churrimurri de Yara. Iba a decir a la Churrimurri. Digo, iba a decir a la Jimmy Churri. Un saludo a la Churrimurri de Yara. Bueno, 95. Empecé a hacer directos. Empecé a hacer directos ayer. Y quisiera hacer todos los días el jueves. No voy a poder. Porque tengo que ir al médico el jueves. Pero quiero hacer todos los días. Sí. No voy a poder. No voy a poder. No voy a poder. Recuerden compartir los lives Compartir los videos que les gusten De mis canales Lo mismo que de TikTok que de YouTube Porque eso me ayuda a cantidad Que ahora es ahí Aquí son las 4 y 24 Voy a terminar a las 4 y media Pienso Es que me da cosa dejarlos ahí así Ustedes, ¿me entienden? Por eso no he terminado antes Use el not found Noelina Noelina Pat Que Guiado Rom 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 Karol Gracias a todos Tienen cada nombre a ustedes Que se la traen Que comen A ver si Y no sé si mañana Mañana cuando lo haga por la noche No sé si hacerlo Con avatar ¿Sabes? Con mi cara De avatar No sé si ustedes lo prefieren Esquividi, esquividi, esquividi Moxie Alonso Tome Juliana Gracias Mi vida Gracias Gracias Juliana Melis 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 Romeo Gracias Gracias Suscríbanse aquí a TikTok Casi les avisa Casi les avisa Cada vez que subo videos ¿Te gustó el video? ¿Te gustó 95 las cosas positivas? Mira hay que ser positivos Y como yo digo No mamá no es No es que siendo positivo Todo te va a salir bien Pero siendo positivos Tienes una actitud Que es bueno para ti Y si viene algo No tan bueno Lo vas a Lo vas a aceptar diferente Entonces no te va a hacer tanto daño Por eso es bueno ser positivo ¿Sabes? Porque te hace bien a ti Gracias Jesús Qué lindo Airele Airele Espele Gracias mi amor Elizabeth Gracias Gracias No verdad Otro video para animar En los estudios No no Alba No no Me lo voy a hacer paloma Claro que sí No puede ser negativa No no sea negativa No no sea negativa Sacando peonjitos Pertama Mariel Mariel Xangelito Gracias 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 Estefanos Gracias Gracias Ay qué bueno Qué bueno Madre Qué bueno Y ya Marta Si eres negativa O negativo Siempre estás Estás hasta de mal humor Transmiten negatividad Cuando uno A una persona negativa Hasta aleja A la gente De al lado de uno Porque a nadie le gusta Estar con mente negativa Marc Gracias A nadie La gente busca Las personas alegres Positivas Que tengan ánimo Ok Y me cuento siempre Tenga que estar No es eso No es eso Pero es la actitud Negatividad Se extraña Pero tienes que aguantar Pero tienes que aguantar Y tienes que aguantar Porque después El tiempo que vas a estar De estudiar No se agotar No se agotar Niña Pero claro Porque vas a pensar Negativo Te estás Boycoteando Tú misma Te estás poniendo Mira muchacha Mira muchacha Mira muchacha Mira muchacha Que te voy a lanzar Que te voy a lanzar Que te voy a lanzar Esta bola Piensa positivo Piensa bien Alégrate Y alegra A los que tienes A tu alrededor No le amas Que la vida La existencia A los otros A mi favor A mi favor Muchacha Ñea 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 No, pero De verdad De verdad Es así Todos tenemos días Así Y días así Pero hay que tratar De levantar siempre El ánimo Porque todo pasa Los días malos Y los días buenos Los momentos malos Los buenos Todas las situaciones malas Y bueno Como todo pasa Hay que tratar De estar lo mejor posible Eso es Lo que yo pienso Yo tengo mucho pánico De la universidad Este es mi último año Y aún no estoy segura De que estudiar Ay María Así me pasa a mí también Y al final Nada Lo que sí Tienes que hacer Es estudiar algo Olvídate de eso Y todo el mundo Cuando va a empezar La universidad Tiene miedo Tiene temores Pero no es nada Yo Como no me gustaba La carrera de economía Que era la que iba a estudiar Yo dije Voy a estudiar En la universidad Haciéndome la idea De que estoy En el pre-universitario O O en el college Antes de entrar En la universidad Dije En la universidad Me voy a hacer la idea Que sigo estudiando Que no es la universidad Y así lo hice Y la terminé Y sin gustarme No me gustaba Y por los cinco años Eso me preocupa Y bien Adri Adri Gracias Gracias Sebastián Todo es lo que uno Se proponga Y oye Cuando te propones algo Dilo así Si yo me propongo algo Lo consigo Y créelo de verdad Porque lo consigues Te lo digo a ti Que sí Te lo digo a ti Hay que creer más En uno En la capacidad de uno Y la universidad Yo digo Una persona Como una cualquiera Como una inteligencia Media Nada de brillante Una inteligencia media Si estudia Cualquier carrera La va a llegar a sacar Y va a terminarla Cualquiera La más difícil Si estudia Porque yo he visto Cada gente Pronto a terminar Carreras Que me he quedado Y lo he hecho Y nada Kimberly Hola Tengo 25 años No he comido Para casar en la vida Me he conocido Pero no he A todos Nos pasa eso A todas Nos sucede eso Y esa es Una edad Difícil A veces Cuando uno piensa Que le quedan Cosas por conseguir Pero ten paciencia Porque todavía Estás súper joven Súper joven Rayan Pero como le decía Ahorita A las demás Sean positivos Sean positivas Crean en ustedes Porque No es bla 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 No es Valórate Como todo el mundo dice Ahora tienes que querer Te bancar Pero en verdad En verdad Es así Es así Tu vales tanto 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 Y lo que no hagas Ahora Tu 25 años ¿Por qué? Tú dices No Para empezar a hacer eso O cambiar tal cosa Cuando tengas 26 Va a pensar Mira para eso Si lo hubiera hecho Lo 25 Ya lo hubiera hecho Lo hubiera empezado No te demores Haz lo que tengas que hacer Haz creer en ti Para que lo puedas hacer Para que lo puedas lograr Y tú verás Y tú verás Y si eres tú Que no estás conforme contigo A lo mejor con tu cuerpo Con algo Pues Trazate una meta Y dí Por ejemplo No me gusta Voy a empezar a hacer ejercicio O voy a empezar a hacer tal cosa Siempre Trata de buscar una solución A lo que piensas Que en ti no está bien Física o mentalmente Y tú verás Como poco a poco Empiezas a avanzar Mayale Gracias mi vida No todo a la vez Porque tú se no vas a hacer nada Como si haces una lista Este mes Voy a empezar a hacer esto It's co-co-ya Qué linda Gracias Así poquito a poco Rayan 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 ¿Dónde estás? Rayan Hola Flor Gracias mi vida Gracias Qué linda Gracias Ok Poco a poco Así Polo Gracias Gracias mi vida Polo Polo Lucía Gracias Y tú verás que poco a poco Vas a ir logrando Y vas Lo que tú quieras Y vas a ir superando Todos esos miedos Y te paras frente al espejo Te miras Y dices Yo puedo Y voy a poder Lucía Gracias Y todo eso Por dentro Pensando Ay Dios mío Será que sí Que puedo No importa Tiene duda Claro que sí Claro que sí Pues mira Tal en peor No se te va a quitar Los miedo Pero te miras Te miras Y dices Hillary Gracias Y dices Yo voy a poder De que puedo De que puedo Puedo Claro que sí Si pula No puede Si pula No puedo Y el otro Y el otro Como yo lo voy a poder Tienes que poder Claro que lo vas a hacer Te lo digo yo a ti Te lo digo hoy Una Gracias No es pula Te lo digo Porque es así Es así Y continuamos Esta conversación En otro directo Bueno si llegáramos A más 200 Que estén aquí Continúo Hasta las Hasta las 5 ¿No? Hasta qué hora Si hasta las 5 Son las 4 y 36 Llevo aquí Dos horas Y 45 minutos Y quien me da Una medalla A mi por eso Porque me tiene que Poner una Una medalla Sí Lindsay Lindsay A ver que linda Gracias Lindsay Cuatro rositas Que bella Gracias mi amor Muchas gracias Luna Anita Robert Ahora estoy en Miami En los Estados Unidos Yo Hablé a lo mejor Demasiado En todo esto De que me preguntaron De las cosas negativas Y positivas Pero es que me dan Tantas ganas De que la gente Se dé cuenta De que no hay Que ser negativo Ni que tampoco Lo positivo Te va a resolver El problema Con actitud Buena para ti Más nada Tractor Gracias Gracias Hillary Muchas gracias Mi amor Qué linda Ay qué bueno Ojalá que tú Haya salido bien El baño Que linda Qué bueno Sí Sabes que este sonido A mí me gusta Mira Puedo pagarle O la música Se oye alto Eunice De verdad No me digan eso Espera Le voy a pagar Un poco Pero claro que sí Mi hija No lo sabía No lo sabía Ay no 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 lo sabía O la bajé Demasiado Mira Verunice Oh licuado Oh licuado Helen 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 Gracias Helen Gracias Somos tocallas Helen Somos tocallas Porque yo me llamo Irene Elena Irene Elena Gracias Helen Gracias 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 cariño Gracias Helen Sí Gracias Muy alto el volumen De qué De qué De qué Kelly De qué está Muy alto el volumen Dímelo por favor Dímelo Mari Arcoiris Gracias Mari Pero es verdad Es verdad La música Pero ya la va Qué cantidad Casi no se oye Ustedes oyen La música Alta Todavía está alto El volumen De la música Yo casi no la escucho Mentira De verdad Pero Oye Pero me lo habían dicho Mira A ver Ahora Mira A ver Ahora 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 El que me está Pierde Llega Ir a leer Mi nombre Completo Que le interesa A usted Que le interesa A usted Que le interesa Y ahora Mira A ver Porque está Vaquita cantidad Está muy Vaquita Muy vaquita Muy vaquita Muy interesante Liza Ahora está Que yo no oigo Nada Casi Astrid Será que Estoy un poco Sorda No lo creo Pero bueno Entonces ¿Cómo será Que ustedes Escuchan Esto Esto No lo sé Lo es Que le interesa Que le interesa Que le interesa Gracias por ver el video. 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 Gracias, gracias. Gracias. Para eso, para eso, para eso, para eso, para eso. O con el celular, claro, claro. No, pero yo lo que quería era hacerlo en la computadora, no con el celular, porque me es más fácil el celular. Ayer casi que se me cae del tripo de donde lo tenía. Y entonces así me era mejor. Y entonces así me era mejor. Gracias, mi gente. Gracias. Gracias. Gracias, mi vida. Muchas gracias. 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 Gracias, mi vida. Gracias. 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 Bueno. ¿Dónde? Que son Moncir Wolfach spiccibre society. Y condition number two. ¿Dónde está 放心're the camera? ¿Dónde está preguntándolos? Ya bien, yo creo que Jasmine. Íñ rallan. ¡Nomgando! ¿Dónde está? Se va a contar camarada.